Buenas tardes, establecemos el presente contacto en directo para trasladarnos de inmediato al Poliedro de Caracas. Allí se realiza la habitual rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Graia Cacela con los detalles. Buenas tardes, Graia, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. En efecto, lo establecemos desde Poliedro de Caracas. Y es que cada lunes la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se reúne para analizar diversos temas en el ámbito nacional e internacional. De inmediato vamos a escuchar al primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas tardes a todos los venezolanos y las venezolanas. Nuestra rueda de prensa de los días lunes, luego de la reunión que hemos realizado con toda la Dirección Nacional de nuestro partido. Venimos de un evento extraordinario que hicimos el día viernes. El encuentro nacional de todas las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela a través de las redes de articulación y acción sociopolítica, las RAS. Un novedoso mecanismo que hemos ido desarrollando del partido Aguas Abajo. Aguas Abajo de la organización popular en cada rincón de Venezuela. Recordemos de dónde venimos. Venimos de las UVC. 14.381 UVC hay en este momento en el país, que son básicamente los centros de votación. Pero esos centros de votación estaban referidos precisamente a eso, el lugar donde las personas iban a ejercer el voto. Tenemos una lista de venezolanos y venezolanas que ejercen el voto en esos centros, pero nosotros, pues es una instrucción que viene del comandante Hugo Chávez y luego el compañero presidente Nicolás Maduro, así lo instruyó, de ir a la regionalización. ¿Cuál es el área de influencia de cada UVC en el terreno, en el sitio? Y luego nos vimos en la necesidad para poder hacer eso, en buscar las comunidades que hacían vida alrededor de cada UVC y luego de identificar las comunidades, fuimos a las calles a verificar cuántas calles hay en todas esas comunidades. Eso nos ha llevado a unos extraordinarios números verificados y fíjense que desde la semana pasada, que hicimos el acto el día viernes, al día de hoy, perdón, ese fue el resultado del 26, eran los números del 26 de diciembre, que fue el último corte que nosotros hicimos, hemos tenido un incremento de personas visitadas, votantes visitados, 262.415, ya llegamos a 10.358.505, más del 50% del red. Nosotros, tocado por nosotros, los hemos visitado, los hemos escuchado, y cada visita de estas que se hacen en comunidades, en sus calles, en sus casas, vemos los casos y vemos las caras, identificando los problemas. Y nos ha instruido el presidente que el Partido Socialista Unido de Venezuela se convierta en un brazo de llegar, un brazo social, para que la misión Somos Venezuela, el movimiento Somos Venezuela, pueda atenderlo, los casos de atención médica, los casos de atención de pensiones, en los casos de necesidades más resaltantes del pueblo. De manera que ese día fue una extraordinaria demostración, tenemos nosotros a este momento 14.381 VCH, tenemos 48.340 comunidades, tenemos 280.847 calles registradas, y hemos visitado 10.358.505 venezolanos y venezolanas. ¿Para qué estamos haciendo eso? Dijera alguien por allí, elemental, tenemos unas elecciones dentro de poco tiempo, este año, 2020, y el Partido Socialista Unido de Venezuela se está preparando para ganar esas elecciones, para ganarlo con lo que se ganan elecciones, que es con votos, con pueblos, con venezolanos y venezolanas que vayan a ejercer el derecho al voto. Allí, por supuesto, es una tarea no sólo del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino de todo el gran polo patriótico, los aliados nuestros y los movimientos sociales. De manera que ese evento del día viernes es extraordinario. Eso que hicimos nosotros no lo puede hacer nadie en ningún otro partido aquí en Venezuela, pero ninguno, ninguno, y lo decimos con, no con orgullo, no, no, que es una realidad, es una realidad. Ese evento hecho desde el estado de La Guaira, en el gimnasio allá en La Guaira, el polideportivo, logramos en toda Venezuela sumar más de 70 mil mujeres y hombres, cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela, listos para la batalla, de un número superior a 380 mil que hay en todo el país. Pero fue el muestreo. Ahora vamos nosotros a todos los estados, a todos los municipios, para seguir revisando la maquinaria de nuestro partido. Un gran éxito. Felicitaciones a los jefes y jefas de VCH, jefas de comunidades, jefes de comunidades y de calles. Y yo debo decir con mucho orgullo, esto sí lo digo con mucho orgullo, cerca del 80% de los jefes y jefes, de estos espacios no son jefes en verdad, son jefas, son mujeres. Son las mujeres las que están al frente. Eso es garantía de organización, de entrega, de responsabilidad, de honestidad, de lucha, de constancia. Es decir, es garantía de victoria. Es garantía de victoria. Nuestras mujeres. Ayer, por cierto, se cumplieron 12 años de la instalación del Congreso Fundacional de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, instalado por el comandante Hugo Chávez. Que es parte de la génesis, el nacimiento de nuestro partido. Recuerden que fue aquel 15 de diciembre del año 2006, luego de las elecciones, el comandante Chávez llamó a la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Congreso Fundacional del partido arrancó hace 12 años. Se estaban cumpliendo en el día de ayer. Además, ayer fue el natalicio de Juana Ramírez, la avanzadora, recientemente llevada por la Revolución Bolivariana, sus restos simbólicos al Panteón Nacional, mujer venezolana. Mujer venezolana. En ese acto del día viernes, del día viernes, el presidente Nicolás Maduro, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, anunció al país que arranca la fase de carnetización, una nueva fase de carnetización, el día 18 y domingo 19 de este mismo mes de enero, arrancamos nosotros en todo el país. ¿Quiénes deben ir a sacarse el carnet? Los militantes que no tienen carnet. Quien ya tiene su carnet no tiene por qué asistir a sacarse un nuevo carnet. No, no. Simplemente es el carnet para aquellas personas que así nos han pedido, personas que por alguna razón no pudieron sacar su carnet, porque no tenían la edad, por distintas razones, se abre esta nueva jornada de carnetización del partido, el día 18 y 19 de enero. Y ahí iremos anunciando nosotros todas las fechas. Pero preparados ya, para que los que no tienen su carnet, el Partido Socialista Unido de Venezuela, puedan ir a obtenerlo. Y estamos preparándonos nosotros en este momento para un gran evento aquí en Caracas. El encuentro mundial, Congreso Mundial de Partidos Políticos y Movimientos Sociales del Mundo vienen a Venezuela. Hasta ahora, hasta ahora podemos decir, las convocatorias han salido sin ningún tipo de problema. Casi 100 países vendrán aquí a... vendrán a Venezuela 91 países hasta ahora. Han manifestado su deseo de venir con delegaciones al país. Recuerden que esto es consecuencia del foro de Sao Paulo, uno de los mandatos del foro de Sao Paulo, que cuando se hizo en Venezuela, la oposición decía que era un congreso de fracasados, que no servía, y después le echaron la culpa de todo al foro. Pero bueno, es un mandato, se hicieron congresos de mujeres, de trabajadores, de afrodescendientes, de comunas, de juventud y estudiantes, de comunicadores populares, de pueblos y movimientos originarios, de parlamentarios, y ahora vamos a hacer, comenzando el año, 22, 23 y 24, en Venezuela, este gran encuentro mundial, que tendrá entre las tareas principales, claro que nosotros no tenemos nada que ocultar, son los planes para Latinoamérica y el mundo, para el año 2020 y 2021, para ir chequeando, donde hay fallas, ir corrigiendo los contactos necesarios, la solidaridad necesaria, entre los movimientos sociales, los movimientos de trabajadores, de estudiantes, los movimientos de mujeres, del mundo, ante los ataques del imperialismo, el imperialismo es torpe, muy torpe, es un, parece un elefante, en una joyería, en una cosa de esas, destrozando cada movimiento, y ellos atacan, luego que atacan, tratan de justificar sus ataques, a Venezuela la han tenido en la mira, durante tanto tiempo, y ahora, ya cansados de pelear con nosotros, parece que están peleando, con unos sectores de la oposición, muy bien, hoy entiendo que sancionaron, a unos dirigentes de oposición, ¿verdad? eso es Estados Unidos, así actúa Estados Unidos, quien no baile el son, que ellos, quieren imponer, le aplican sanciones, y le inventan cualquier cosa, nosotros sabemos de esos inventos, aquí cuánto, puede levantar la mano, cuánto estamos sancionados, yo voy a levantar las dos, cantidad de sanciones, que tenemos, y nos inventan cada vez, hay uno que dejó la mano abajo, porque cree que va a pasar, Freddy Bernal, y nos inventan cosas, entonces que hoy, se lo estén haciendo, a quienes no votaron, por Juanito Alimaña, ah bueno, así son ellos, seguramente esta gente, se reía de nosotros, cuando salía sanción, contra Darío Viva, o Fidel Vázquez, se reían, sigue, sigue siendo chavista, pues, ahora resulta, que están sancionando, no solo a los chavistas, sino a los sectores, dentro de la oposición, que, no están de acuerdo, con que, solo esté robando, Juanito Alimaña, nosotros lo hemos dicho, ellos, si, los acusan de corruptos, pues, y de chavistas, Dios nos cuide a nosotros, que esa gente sea chavista, chavistas no son, y estoy seguro, que no serán chavistas, una fuerza dentro de la oposición, una fuerza dentro de la oposición, recuerden, que ellos comenzaron, ¿dónde comenzó eso? en las acusaciones, por el robo de la plata, en, de la ayuda humanitaria, en Colombia, el señor ex, funcionario de, de la banda de Juanito Alimaña, Calderón Berti, sus denuncias, el señor, gerente general del hotel Penélope, el señor, Superlano, la plata que se llevó, Olivares, la que se llevó, Lester Toledo, Ismael García, la señora, Orellana, vamos a llamar, Gaby Orellana, la señora Rosana, de allá de Táchira, y otro señor, Vergara, creo que era el apellido, Vergara, Sergio Vergara, de ahí comenzaron, estas denuncias, de lo que se robaron entre ellos, se acusaron, ahora Estados Unidos toma parte de la pelea interna, dentro de la oposición, qué pena con esos señores, qué vergüenza, todo eso lo que nos indica a nosotros, es que el chavismo ha venido actuando en el camino, y la dirección correcta, la de la dignidad, la de levantar las banderas de la soberanía, de la independencia, levantar las banderas de la patria, y no arrodillarnos jamás, ante el imperialismo, todo esto pasa, porque Estados Unidos, quiere decidir, quién dirige en Venezuela, un poder, en teoría, autónomo, como es, la asamblea nacional, eso se acaba, ¿saben con qué se acaba eso? Con votos, este año se acaba, el 5 de enero, del año 2021, se instalará una asamblea nacional, que no dependerá, de las llamadas, una directiva de la asamblea nacional, que no dependerá, de las llamadas, de Estados Unidos, será absolutamente independiente, del gobierno de Estados Unidos, haya ellos, además queremos nosotros desde aquí, manifestar nuestra solidaridad, nuestra solidaridad, con el canal de noticias Telesur, que está siendo atacado, por quienes hoy, quieren hacer votos, para ver quién merece, más regalos del imperialismo, amenazan con cerrar Telesur, amenazan con cerrar, el canal de noticias, que ha hecho el equilibrio informativo, no sólo en América, sino en el mundo, creación, de un genio, de la política, el comandante Hugo Chávez, de un gigante, de la política, el comandante Hugo Chávez, les duele Chávez todavía, no tienen cómo, refutar la grandeza, del comandante Hugo Chávez, sino que quieren robarse, robarse lo que el comandante Chávez, creó, y que ya es un patrimonio, de los pueblos, no van a poder, no van a poder, no van a poder, no van a poder hacer nada, Telesur seguirá existiendo, nuestra solidaridad, con todos sus trabajadores, y trabajadoras, con sus periodistas, con sus camarógrafos, con sus corresponsales, en el mundo, y también nuestra solidaridad, con aquellos usuarios, y usuarias que en el mundo, siguen la señal de Telesur, para mantenerse informados, con la verdad, no se hubiese sabido, lo que pasa en Chile, no se hubiese sabido, los asesinatos de Colombia, todos los días, este año ya van, más de 14 dirigentes, sociales en Colombia, asesinados, no se hubiese sabido, lo que ocurrió en Bolivia, el golpe de Estado, de Bolivia contra Evo Morales, no, porque eso lo hubiesen ocultado, los grandes medios, o lo de Ecuador, gracias a Telesur, se ha sabido, no se hubiese sabido, por ejemplo, que en la Asamblea Nacional, el día 5 de enero, hubo quórum, hubo quórum, y que hubo votación, y que el señor Guaidó, no fue, porque no tenía los votos, eso lo dijo Telesur, eso es lo que les duele, que el mundo, se entera, porque Telesur, dice la verdad, nuestra solidaridad, a todos y a todos, el 16 de enero, natalicio, del, nuestro hermano Robert Serra, el 16 de enero, tenemos unos actos, conmemorativos, a su memoria, a nuestro gran Robert Serra, ¿estaría cumpliendo Robert? 35 años, asesinado, por la derecha, enviadas de Colombia, por Álvaro Uribe, y sus socios, aquí en Venezuela, mañana, tenemos nosotros, una marcha, que sale, Plaza Morelos, a partir de las 8 de la mañana, estamos haciendo, la convocatoria, para estar, a los alrededores, de la asamblea nacional, a eso de, las 10 y media, 11 de la mañana, ya, nosotros, protegiendo, las instalaciones, de la asamblea nacional, del Palacio Federal Legislativo, ante las amenazas, de sectores opositores, de destruirlo, de destruirlo, además, queremos, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, felicitar, a la selección nacional, de voleibol, masculino, por su clasificación, a los Juegos Olímpicos, de toque 2020, queremos, felicitarlo, desde aquí, del Partido Socialista Unido de Venezuela, tremenda, tremendo juego, le ganaron a, a Chile, le ganaron a, a Perú, perdieron con Colombia, en cinco, en cinco sec, y clasificamos, clasificó Venezuela, el Mundial, felicitaciones, Tokio 2020, ahí está, nuestra compañera, Alejandra Benítez, buscando un cupo, para los Juegos Olímpicos, acaba, el Reino de Canadá, porque así son, el Reino de Canadá, negarle la visa, para que no, para que no, pueda competir, ellos hacen competencia, a ver, quién es más, adulante, del imperialismo norteamericano, de Estados Unidos, y Canadá, como está al lado, tiene que, que ser uno de los que más, se guinde, pues, con su presidente, al frente, quienes, son súbditos, de un reino, del Reino de Canadá, le, prohibió la entrada, a Alejandra Benítez, que iba, en busca, en búsqueda, de un cupo, a los Juegos Olímpicos, su quinta participación, en los Juegos Olímpicos, que eso no lo pueden decir, muchos, atletas del mundo, y, se le ha cerrado la puerta, por ahora, a Alejandra Benítez, pero se le, se le abren las puertas, a la verdad, esas son las cosas, que dice Telesur, que a ellos no les gusta, que digan, nuestra solidaridad, con Alejandra Benítez, con el deporte venezolano, y, veremos a ver, que es capaz de hacer, el Comité Olímpico Internacional, ante estas cosas, no, a ver si ponen, eso se parece mucho, mira, al, soy yo, la carta de, la carta Olímpica Internacional, eso se parece mucho, a las reuniones de la ONU, como eso funciona, en Estados Unidos, en Estados Unidos, decide a quien le da la visa, para que entre, recientemente, no le dieron, visado al, al canciller de Irán, porque no les pareció, porque iba a decir, sus verdades, ahí en, en Estados Unidos, hasta que esos, esos, esas organizaciones, no sean libres, sean independientes, soberanas, del dominio, de otro país, ah bueno, tendremos esas diferencias, esos problemas, si hay alguna pregunta, por favor. Muy buenas tardes, iniciamos la ronda de preguntas, y la primera la realiza, Graia Cacela, por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, para toda la directiva del PSU, y el primer vicepresidente, de la tolda roja. En algunos medios, salió publicado, la presencia, de algunos funcionarios, diplomáticos de Noruega, a propósito, del tema del diálogo, quienes estarían sosteniendo, encuentros con dirigentes, de la oposición venezolana, así como también del gobierno nacional, me gustaría saber, si tiene conocimiento, justamente, de la presencia, de esos diplomáticos, en Venezuela. Y mi segunda pregunta, quisiera saber también, dónde estarán desplegando, esta jornada de carnetización, cuáles serían los puntos, y hasta la fecha, con cuántos militantes, cuenta, el Partido Socialista, unido de Venezuela. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, Nolo, la gente de Noruega, ha estado insistiendo, con el tema del diálogo, y el gobierno bolivariano, el gobierno presidido, por nuestro hermano presidente, Nicolás Maduro, ha sido muy enfático, en el sentido que, cada vez que nosotros, seamos convocados, para hablar, sobre el tema de Venezuela, para buscar, soluciones, siempre, siempre, dentro del camino de la paz, nosotros nos sentamos, nos reunimos con quien sea, con quien, ofrezca, la posibilidad de hacerlo. Los sectores opositores, una, están muy divididos, si van o no van, a la gente del señor, el rey de los idiotas, Juanito Limaña, le dieron la orden que no fuera, que no se sentara, se la dio a Estados Unidos, y él debe cumplir esa orden. Ahora, hay sectores opositores, que si están dispuestos, a reunirse, nos parece muy bien, ojalá pudiera encontrarse allí, alguna, alguna vía, de entendimiento, nada de eso, yo quiero que quede muy claro, nada de eso, va a impedir, eh, va a paralizar al gobierno, va a paralizar la revolución, va a paralizar el país, por ejemplo, en el año 2020, hay elecciones parlamentarias, eso no, eso no está sujeto, a ninguna, eh, condición de diálogo, la constitución, elecciones, al parlamento, cada, cinco años, y corresponde, según, este año, según esta constitución, elecciones, ¿cuándo? en cualquier momento de este año, es en el año 2020, esa, esa asamblea nacional, ¿cuándo, tomaría posesión? 5 de enero, del 2021, es lo que establece, esta constitución, más que bienvenido, los intentos, y las iniciativas de diálogo, que pueda haber, eh, nosotros hemos insistido, dialogar no es capitular, no es rendirse, dialogar es poner sobre una mesa, puntos de vista, si se logra, llegar a un acercamiento, perfecto, si no se logra llegar a un acercamiento, buen intento de diálogo, solo el intento es bueno, fíjate que de esta mesa de diálogo nacional, se han logrado, la incorporación de los diputados, del PSUV, a la asamblea nacional, algunos compañeros, inclusive dentro del chavismo, criticaron, ¿por qué van a ir? y nosotros fuimos, nuestros diputados fueron, y se instalaron, hubo una votación, fue determinante, la votación de nuestra, que somos nosotros allí, la mayor, fracción, la minoría más grande, es la nuestra, cualquier partido, usted agarra cualquier partido, tiene menos diputados, que el partido socialista, unido de Venezuela, como organización política, bueno nosotros, nosotros fuimos, levantamos la mano, y se tomó una decisión, de elegir un nuevo presidente, de la asamblea nacional, se llamaba, el señor Luis Parra, que chavista no es, que chavista no es, ah, pero así es la política, así es la política, fue una derrota, para el imperialismo, porque el imperialismo, su candidato era, el señor Guaidó, y no pudieron, no lograron, no se quieran, lograron los votos, quórum, había, ellos lo saben, el mismo Stalin González, en el acto, que hicieron el nacional, dijo, habían 127 diputados, eso es más, que suficiente, para que la, la sesión se hiciera, sin ningún tipo de problema, como son, 167 diputados, vamos a repetirlo, se requería, para el cuórum, de iniciar una sesión, la mitad, más uno, es decir, 84, eso es lo que está, y para tomar una decisión, con ese cuórum, es la mitad, más uno, de los presentes, si eran 84, la mitad, más uno, es 43, y tres, entonces, cuando él se dio cuenta, que había cuórum, pero que los votos, no le daban, inventó, ensartarse una reja, y que culpa tiene la estaca, que culpa tiene la reja, así es, nosotros lo que estamos haciendo, es desde la asamblea, desde nuestros diputados, hacer política, hacer lo que nos conviene, y le conviene al país, en ese caso, que tenemos algún afecto, hacia estos señores, que quedaron en la directiva, en lo personal, yo ni los conozco, es más, hay muchos aquí, ni conocemos, a ninguno de los que están allí, son de la oposición, salieron electos, en la plancha de la oposición, es un problema, entre opositores, eso lo han querido llevar ellos, a todos los ámbitos, las peleas que tienen, hasta ahorita, que Estados Unidos, decide sancionar a un grupo de ellos, en Estados Unidos, aplica justicia así, viendo con un ojo, a sus amigos no los toca, a los otros, lo que sea, ahora, es extraño, porque ellos eran amigos, hasta hace tres meses, votaban juntos, se querían, se tomaban fotos, andaban, insultaban al gobierno, ahora están divididos, mientras tanto, el chavismo, unido, trabajando, todos los días, proceso de carnetización, 18 y 19 arrancamos, todos los municipios, seguramente, la vez pasada, lo hicimos en las plazas Bolívar, seguramente este año, también serán las plazas Bolívar, pero arrancamos el 18 y 19, con el proceso de carnetización, en todo el país, más de 6 millones, aspiramos, carnetizar unos 3 millones, para llegar, a 9 millones de, de carnetizados, de nuestro partido, algunos dirán, no, que, mira, hay gente que, que su militancia, hay gente todavía, que tiene su carnet, por ejemplo, de, de Quinta República, lo firmaba, ¿cómo se llama? Mesa, ¿era que se llamaba? Omar Mesa, lo firmaba, firmaba el carnet, tienen el carnet de Quinta República, entonces, ahorita, tienen su carnet, el Partido Socialista de Venezuela, y lo usan, y lo portan, y son militantes activos, son militantes, de la revolución bolivariana, así que eso, arranca 18 y 19, y ya iremos anunciando, la fecha siguiente, gracias, gracias. La segunda pregunta, la realiza Oscar Morfes, por correo de Lorinoco. Buenas tardes, vicepresidente, reiterar un poco, sobre las sanciones, a la directiva, de la asamblea nacional, en desacato, si está sorprendido, el Partido Socialista, unido de Venezuela, por eso, y quiero saber, si el presidente, Nicolás Maduro, va a presentar, su memoria y cuenta, ante la asamblea nacional constituyente, o ante la asamblea nacional, gracias. Gracias Oscar, mira, las sanciones, no nos sorprenden, en verdad, en verdad, nos sorprenden, Estados Unidos, nunca, a la gente no debe sorprender, las cosas que hace Estados Unidos, mañana, cuando por ejemplo, Guaidó, ya no sea de los intereses de Estados Unidos, lo sacrifican igual, no sacrifican, él debería tener claro eso, porque estos le sirvieron a Estados Unidos, hasta hace tres meses, y mientras le sirvieron, toma tu visa, toma tus dólares de pago, cuando dejaron de servirle, que comenzaron a manifestar la corrupción, alrededor del señor Guaidó, que es el candidato de Estados Unidos, ah bueno, entraron en desgracia, pero eso le va a pasar a Guaidó, cuando Estados Unidos, termine de cansarse, de sus errores, y de su fracaso, será un estorbo, y se la van a cobrar igual, ya nadie debe sorprender, a nosotros no nos sorprende, en verdad, para nada, era previsible, que, que eso ocurriera, que se defiendan ellos, en todo caso, nosotros vemos estas cosas, como lo dijimos la semana pasada, esto es una pelea, entre opositores, esto para nosotros, es como se llama, insumos, de toda esa pelea entre ellos, y no nos sorprende, con respecto al, ¿cuál era la otra? Ah, bueno presidente, según esta constitución, establece, que 10 días después de instalada, la, la, asamblea, la junta directiva, de la asamblea nacional, el presidente, rendirá su mensaje anual, ante el país, tú sabes que los últimos años, ante el desacato, el presidente, el primer año fue, ante el, tribunal supremo de justicia, luego el tribunal supremo de justicia, instruyó, y se hizo en la asamblea nacional constituyente, que es un, espacio, eh, soberanísimo, se hizo en diecisiete, y dieciocho, y diecinueve, se hicieron a, se hicieron en la, en la asamblea nacional constituyente, y hoy día, a pesar de una nueva directiva, que yo sepa, ellos no han ido a la asamblea, al TCJ, a solicitar, eh, la anulidad, del desacato, por lo menos eso no se ha visto, ¿verdad? Que tendrían ellos que ir, la junta directiva nueva, el presidente va a cumplir, y si el presidente, no está lista, la asamblea nacional, en desacato actual, todavía, porque el señor Luis Parra, entiendo que no ha ido, a solicitar el, eh, ser reconocida, saliendo del desacato, a acatar, nuestra constitución, y la ley, solicitar que el, que el TCJ revise, el presidente, eh, tendrá siempre la instancia, de la asamblea nacional constituyente, ahí será bienvenido, nosotros le daremos la bienvenida, cuando el presidente, considere pertinente, rendir su mensaje anual, ahí está la orden, la asamblea nacional constituyente, como máxima instancia, establecida, en esta constitución, gracias. La tercera, y última pregunta, la realiza, Liliana Martínez, por ANTB. Buenas tardes, vicepresidente, buenas tardes, a todos los miembros, de la junta directiva, a doce años, del congreso fundacional, del partido socialista, unido de Venezuela, ¿cómo se fortalece, el partido, actualmente, y por otra parte, los, ataques de violencia, por parte de algunas fracciones, de la oposición, continúa, me gustaría conocer, cómo se prepara, la asamblea, nacional constitucional, áreas 2020, y si pueden, a través de mecanismos legales, detener estos actos de violencia, y mantener la paz en el país, muchas gracias. Mira, creo que, doce años del congreso, del partido, hoy está, en verdad, muy fortalecido, muy fortalecido, todos estos equipos, jefes y jefas, por ejemplo, de calles, de comunidades, tienen sus equipos, en cada calle, equipos de trabajo, no es uno solo, es un equipo, en cada comunidad, en cada UCH, los patrulleros, las patrulleras, sobre todo, en una, una relación de pertenencia, que la gente se siente orgulloso de ser, y orgullosa de ser, militante del partido, socialista unido de Venezuela, el partido, el comandante Hugo Chávez, pero, además, además, fíjate, Liliana, que es que, el partido, socialista unido de Venezuela, tú le puedes tomar una foto, en este momento, a su dirigencia, pero, en esa foto, es inevitable, que salga la generación de relevo, no hay, una dirigencia juvenil, no hay un movimiento juvenil, de mayor proyección política, que el que tiene el partido, socialista unido de Venezuela, la camada de jóvenes, muchachos y muchachas, que se están formando, en combate, formándose, mira, desde los liceos, para la revolución, es extraordinario, por su calidad, por su entusiasmo, por sus condiciones naturales, de liderazgo, para seguir adelante, con la revolución bolivariana, esa creo que es la mayor fortaleza, que tiene el partido, socialista unido de Venezuela, sus militantes, donde destacan las mujeres, por supuesto, y la juventud, que viene empujando, en la formación, en su formación, es una gran fortaleza, que, la reconocemos, y no solo la reconocemos, sino que la aplaudimos, dentro de la dirección nacional, de nuestro partido, la violencia, lo hemos visto, vimos, por ejemplo, que fue un diputado a coro, diputado opositor, coro, suplente de, de Stefanelli, prófugo de la justicia, correcto, bueno, lo esperaron, para atacarlo, quienes eran, sus compañeros, hasta ayer, en Yaracuy, vi que la casa del señor, Luis Parra, asediada, con pinturas en la calle, han sacado panfletos, acusándolos de esto, es el fascismo, ellos estaban ahí, hasta ayer, eran militantes de eso, hasta ayer, y hoy están recibiendo, no voy a decir una cucharada, de su propia medicina, no, pues eso no es ninguna medicina, de su propia maldad, de su propio veneno, del veneno, que sembraron durante años, contra el chavismo, ah, nosotros andamos tranquilos, ahora no se meten con los chavistas, está de moda meterse, con los disidentes de la oposición, imagínate tú, imagínate tú, esa violencia, ellos la quieren llevar a todo el país, no van a poder, la asamblea nacional constituyente, dio una rueda de prensa el día, miércoles, y fue muy claro, la directiva, y los jefes de comisiones, y jefas de comisión, fuimos muy claros, la asamblea nacional constituyente, tomará las acciones necesarias, para preservar la paz, en eso tiene experiencia, la asamblea nacional constituyente, cuando emergió, cuando irrumpió, ante la realidad política del país, había manifestaciones, de violencia, en buena parte del país, llegó la asamblea nacional constituyente, y se hizo la paz, se constituyó la paz, en ese sentido, nosotros seguiremos, trabajando, en función, de la paz, no solo el partido socialista, unido de Venezuela, no solo el bloque de la patria, sino el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, es, es la paz, nuestra mayor ganancia, mira, cinco años de guerra, contra nuestro pueblo, y hoy nuestro pueblo, se levanta victorioso, en paz, esto no lo ha aguantado, ningún otro país, no lo ha aguantado, ningún otro pueblo, quienes aquí, pensaban que se, iba a acabar, la revolución bolivariana, jamás tomaron en cuenta, la voluntad, y la dignidad, del pueblo bolivariano, del pueblo revolucionario, son analistas, de pacotilla, son analistas, de pacotilla, ellos comenzaron, en el 2019, que vamos bien, era que decían, vamos bien, y les dimos, una gran derrota, los derrotamos, allá en el Táchira, el 23 de febrero, con más amor, por la patria, que con otra cosa, los derrotamos, y de ahí en adelante, errores y fracasos, es lo que ha sumado, la oposición, ninguno de esos analistas, ponía, en el escenario, que hoy, 2020, comenzando el 2020, enero, 12 de febrero, de enero es hoy, verdad, 12, 13 de enero, estaría la revolución bolivariana, en victoria, y que el país, estaría, en santa paz, como debe ser, como debe ser, yo invito a los venezolanos, y a las venezolanas, de bien, a seguir trabajando, que este año, sea el año, del relanzamiento, de nuestro país, con reglas claras, de juego, con elecciones, parlamentarias, que se respeten, los resultados, nosotros, estamos dispuestos, a hacerlo, que gane el mejor, ahí van a participar todos, te vas a acordar, de nosotros, todos los partidos, van a estar presentes, y ya veremos, los resultados, el Partido Socialista, Unido de Venezuela, está preparado, el gran polo patriótico, estamos preparados, para, para buscar los mecanismos, de elección, de los mejores, y las mejores, y, recordemos siempre, pase lo que pase, como dice el comandante, y en cualquier circunstancia, nosotros, venceremos, no tenemos duda, optimismo, y mucha fuerza, unitaria, tiene la revolución bolivariana, buenas tardes, a todos y a todos. Bien, tenemos ustedes, allí, las declaraciones, del primer vicepresidente, del Partido Socialista, Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en esta acostumbrada, rueda de prensa, de la tolda roja, hacía extensiva la invitación, al pueblo venezolano, a participar, en esta gran movilización, que partirá, desde la Plaza Morelos, y llegará, al Palacio Federal, Legislativo, en defensa, de la soberanía nacional, así como también, este fin de semana, esta jornada, de carnetización, 18 y 19 de enero, para llegar, a nueve millones, de militantes, dentro del PSU, y finalmente, acudía también, y así, a este llamado, para que acudan los venezolanos, a este gran congreso, este encuentro mundial, de movimientos sociales, y partidos políticos, a realizarse, el 22, 23 y 24, del presente año, de enero, del presente año, a fin de diseñar, las políticas, para la autodeterminación, de los pueblos, así como también, la defensa, de la paz, en Venezuela, también, precisaba, que el presidente, constitucional, Nicolás Maduro, cuando él lo decida, estará presentando, su mensaje anual, ante, la asamblea nacional, constituyente, con esta información, desde el poliedro de Caracas, yo voy a retornar, el contacto, adelante. Adelante.